¿Por qué era kirchnerista? ¿No me creen? Mirá. ¡Mucho amor! Yo cuento una cosa que es personal. Tuve una pareja sin Juanio y nos separamos hace un mes porque ella sigue siendo kirchnerista. El problema es que en la derrota los pensamientos se exacerban. En el triunfo te veían como un tonto equivocado. Es verdad. Y entonces no pasaba este gil. Todos son caballeros cuando van ganando y desleales y descortes. Cuando vas perdiendo no se va en caruna. ¿Quién rompió, Julio? ¿Quién rompió? El kirchnerismo. No, no. Atención, la grieta en el amor. Dice Bárbaro, me terminé separando de mi mujer porque era kirchnerista. Bueno, la verdad, yo pienso que debe haber... No me quiero meter en la vida espirjada de Bárbaro. Supongo que habrá habido otras motivaciones que hicieron que esa relación personal... No, pero esto pasa en todas partes, Debora. Hagámoslo grande al tema. Pasa en todas partes. Bueno, está bien. Bueno, se han separado miembros de familias. Hay familias en donde ya... Yo lo he visto, sí. ...amistades de toda la vida que ya no se hablan. Eso sí, por ejemplo, reuniones de familia donde se dice, bueno, no vamos a hablar de política porque si no esta reunión termina mal. Entonces ya se pone como de antemano ese sobreentendido de hablar de otras cuestiones y no de la situación política. ¿Está bien o está mal? A ver, yo tengo hijos. Dicen, no vayas a intratables. ¿Cómo vas a intratables? Y yo le digo, mirá, es el programa que más se ve, uno puede expresar opiniones, voy a decir lo que pienso. Bueno, a veces lo apoyo, a veces no lo apoyo, a veces critico. Voy a expresarme, es un programa donde uno se puede expresar. Pero uno lleva los afectos primero, pero que nada, y discute y lleva conversaciones. Yo creo que lo de Julio, coincido con Débora, se va a ver separado por otro lado. Y yo soy amigo personal de Julio, hace 40 años, lo conozco muy bien y además lo adoro. Yo creo que lo que pasó ahí, primero habían otros asuntos que por supuesto subyacían, que no los voy a ventilar acá y no tienen importancia tampoco, pero existían. Pero lo que más le dio bronca a Julio, que siempre la sabía así kirchneristas, discutían sobre el tema, trataban a veces de no hacerlo, es que cuando empezó a salir con evidencia lo que realmente había pasado en el kirchnerismo, lo que revelaba por abajo, lo que no se veía, que tenía que ver con la corrupción real, la gente contando plata, ahí se exacerbó la diferencia porque la otra persona seguía insistiendo como si todo eso no existiese, si fuese un cuento. Y yo creo que ahí, Julio, esto no puede ser. Pero quiero aclarar que Julio era kirchnerista, Julio Bravo fue funcionario del gobierno, fue interventado de Confer y durante los primeros 5 años el kirchnerismo fue muy defensor. Néstor, sí, bueno, porque él hace una enorme diferencia entre Néstor y Cristina. Pero lo digo en serio. ¿Ustedes duraron un montón de tiempo esta pareja desde que él hace el salto a la oposición? No es tan comentado. Chicos, igual un minuto, un minuto, un minuto. Acá estamos discutiendo la vida, amorosa, Julio Bárbaro. Se quería no. A lo que vamos, a lo que vamos. De hecho se hablaba de que Martín Cefeli y Pablo Echari tampoco se han hecho nada más. Sí, pero terminaron sus... Claro. Natacha, Natacha, nuestra amiga. Natacha, nuestra amiga Natacha. Se peleó. Se lo contó acá. El tema acá, el tema acá, un minuto, como la política, las convicciones que... Bueno, igual toda la vida pasó esto. No, 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 a ese nivel no. ¿A ese nivel no? Nunca, jamás. ¿Cómo pueden ser más fuertes o superar al amor o al parentesco y todo? ¡Me escucho! Y terminar dividiendo, separándose, por favor. No, hay un momento en que las ideas se empiezan a transformar en secta. En las parejas, cuando una persona cambia de religión, también se separan. El problema de la grieta son los puntos extremos donde empezás a sectarizarte y fanatizarte. Eso de quebrar a la sociedad, es necesario quebrar a la sociedad para que exista la secta. Y esto daña a toda la sociedad. Y a la familia. Bueno, la mujer de la Catrini trabaja en TN. Sí, sí. A ver. Trabaja en el grupo Clarín. Lo que ocurre acá es muy diferente. Gran profesional. Ella es una gran profesional y ella cumple con su trabajo. Después, como piensa cada uno, es independiente. Digo, se toma de que trabaja en un lugar. Ella es abogada. ¿Pero es antiquillerista? No, no es antiquillerista, pero no es antiquillerista. Yo no podría convivir con alguien que... Estás comiendo y dices, esta es cuca de mierda, esto es chorro y planero, va, contorrante, devuelvan... Ella no es así. Digo, ella puede tener... Lo dijo él. No, no, no. Ella puede ser crítica en muchas cosas, puede reconocer otras y convivimos en eso. Siempre que haya un marco de respeto... Pero discuten de política en tu casa. No, no, porque en este momento no hay mucho para discutir de política. Discutir no hay que discutir mucho. Está todo a la vista lo que está pasando. Lo de Lázaro. No, no. Lo que está pasando en el gobierno. Es que ahora discutimos. Igualmente. Igualmente. Cualquier persona racional ahora tiene dos dedos en frente y se da cuenta de lo que está pasando. Sí, lo mismo que en diciembre. Después te ha pasado, sí. El tema es la prioridad. Yo estuve con Julio hoy a la tarde y cuando empezó el tema algunos compañeros míos querían indagar. Y me parecía irrespetuoso porque es una relación personal. Lo llamativo el título que tiró porque lo dijo con seriedad. No fue un chiste. Viste que él tira muchos chistes, siempre está en un tono. Pará, pará, lo puedo ver de vuelta a ver en un minuto. Sí. Lo puedo ver de vuelta porque no puedo creer. Igual Julio Barros es un personaje fenómeno, ¿no? Pero él dice, me separé de mi mujer, aparte de un tipo ya de muchos años, de varias separaciones. ¿Por qué era kirchnerista? A ver, mirá. Yo cuento una cosa que es personal. Tuve una pareja cinco años y nos separamos hace un mes porque ella sigue siendo kirchnerista. El problema es que en la derrota los pensamientos se exacerban. En el triunfo te veían como un tonto equivocado. Es verdad. Y entonces, no pasaba este gil. Todos son caballeros cuando van ganando y desleales y descorteses. Cuando van perdiendo no se van caruna. ¿Quién rompió, Julio? ¿Quién rompió? Este, el kirchnerismo. No, no, no. Bueno, pues se reía. Para cerrar la grieta tenemos a Cecilia Insignia que ella trabaja en TN, es la mujer de Brancatelli, la mamá de Valentín. Cecilia, ¿me escuchás? Buenas noches, ¿me escuchás? Buenas noches, Santiago. ¿Cómo están todos? Ahí está, bueno. Y acá. Bueno, Cecilia, ¿cómo es para vos, digamos, trabajando en la Corpo, como llamó el kirchnerismo del Grupo Clarín, convivir, estar casada y hacer madre del hijo de Brancatelli? Bueno, la verdad es que en casa se debate todo como en el programa. Es prácticamente un intratable pero casero. Yo siempre digo, los vecinos que cierren las ventanas, no porque nos peleamos, sino porque realmente las discusiones llegan al punto de, bueno, muchas veces tenemos contraposiciones muy marcadas, pero los dos aprendimos en el ejercicio del matrimonio que llegara un punto. Bueno, hasta acá sabemos que los dos tenemos nuestra posición, no nos vamos a poner de acuerdo. Y está bueno que los dos sepamos que pensamos en algunas cosas diferentes, en otras cosas pensamos igual, pero saber poner el punto final y sobre todo eso pasa porque hay mucho amor. No, pero sobre todas las cosas el amor siempre es mucho más fuerte que cualquier otro sentimiento, ¿no? y ahí están los frutos. Yo no quiero meter púa, pero acá Brancateri dijo otra cosa. Sí, sí, me acaba de desmentir. Dije que no discutíamos. Que no hablaban, él dijo otra cosa. No, no, no. No, en un momento, sobre todo, esto es cierto, la relación fue de mayor a menor en cuanto a la discusión. Creo que hemos encontrado un punto. Ahora, pará, Cecilia, ahora no estamos discutiendo absolutamente nada de política. Ahora. No, es verdad, es verdad, es verdad. Discutíamos más cuando está el gobierno kirchnerista, pero ahora estamos bastante más de acuerdo en algunas cosas, en otras no, pero sostengo esto. Yo trato de hacerle ver algunas cosas que él, no sé, no voy a decir, no sé si por obstinado porque a veces tiene una posición muy puntual, entonces yo trato de decirle, bueno, esto tal vez es así, pero mirá esto otro, de tratar de abrirle un poco más el espectro y el panorama. Me pasaba mucho cuando estaba en la clase y hacía novas y volvía y después debatíamos el campo del trabajo, de lo que yo había visto, de dónde había estado y ahí pasaba mucho del debate. Bueno, ahora estoy más en el rato de la maternidad así que miró todo un poquito desde otro costado. Pero es divertido también tener posiciones diferentes. Sí, de eso se trata también. Nunca se gana el límite de la pelea, esto sí lo aclaró, no. Nunca nos peleamos y discutimos y nos fuimos a venir enojados por alguna posición encontrada. siempre lo terminamos debatiendo, insisto con esto, me parece que el amor es lo que salva a todo. Me encanta cuando se dan abrazos y cuando más allá de que hay posiciones diferentes nos podemos dar cuenta que todos podemos pensar diferente pero en un punto queremos lo mismo, un país mejor. Te mando un beso bien fuerte y te felicito por tu hijito hermoso, Valentín. Gracias, un beso grande para todos. Ahí está. Te mando un beso grande. Adriana quería hablar. Bueno, yo realmente no me siento capaz de opinar en lo que es la política de Argentina pero sí puedo decir lo que se acaba de escuchar ahorita el caso del gobernador Arnold Schwarzenegger recordamos que fue actor pero recordamos que él era un republicano casado con una demócrata y ella fue la primera dama de California y era el gobernador de California y en ese entonces tuvieron una buena relación ahora ya están divorciados porque sabemos que el señor Schwarzenegger tuvo su hijo fuera del matrimonio y ese ya fue otro caso. Así son los republicanos. Bueno, no, no, exactamente los republicanos no. Que ha sido radical toda su vida, son 60 años radical. ¿Salió alguna vez con una chica peronista? No. Tati Bernet que ha sido toda la vida peronista ¿Salió alguna vez con una chica radical? No porque yo no haya querido. No radical pero no peronista con quien me casé hace 50 años. Tengo en pareja 50 años. O sea, los peronistas con los peronistas y los radicales con los radicales. Miriam, por favor, todos con todos, por favor, dejémonos hinchar con tanta cosa. Hay un nuevo escenario político y tenemos que convivir con la pluralidad y respetarnos. Este es el nuevo país que viene y hacia ahí tenemos que mirar. Yo digo que la grieta existe porque no la podemos negar como no podemos negar el tejido social perforado, como no podemos negar que durante estos últimos años se ha atentado contra la cultura del trabajo y muchos otros fenómenos sociales que son transversales. y tenemos que sumar los esfuerzos desde todos los lugares responsablemente mirando hacia una Argentina mejor que contenga a todos. Santiago, yo coincido con Miriam, obviamente, pero la verdad es que la grita no debería existir y a mí me parece que es gravísimo que fanaticemos las posiciones políticas de esta manera porque cuando hacemos estas cosas lo que dejamos es discutir es política en serio. Entonces, es imposible encontrar comunes denominadores y es imposible encontrar soluciones a los problemas porque si esta grieta se traslada a todos los ámbitos del país es imposible que nosotros encontremos el camino para resolver los problemas. Por eso digo... ¿Qué palabra podemos encontrar? Por eso digo... Una cosa es la grieta con odio y con violencia pero yo sí me quiero diferenciar de cierta gente. Pero está bien. Yo no quiero estar del lado de un ejemplo de Fernando Iglesias que no está acá y no se puede... Pero está bien. Hay ideas muy puntuales del macrismo con las cuales yo no quiero pertenecer al mismo... digamos... del mismo sector que... Digo... Hay sensibilidad social. Me preocupan los trabajadores. Me preocupan que Aerolínea sea del Estado privado no es lo mismo. Que Arsá Testeo no esté en el aire no me da lo mismo. A mí no me da lo mismo todo. Pero está bien. No, no, no. No te tiene que dar lo mismo. Yo coincido con vos. Yo coincido con vos. Porque hay cosas... Hay cosas... Hay cosas que yo por ejemplo jamás podría compartir con el peronismo y hay cosas que yo jamás podría compartir con el kirchnerismo. Yo también podría decirte que yo estoy convencido que el kirchnerismo lamentablemente utilizó a la pobreza en la Argentina para permanecer en el poder y un montón de... Y estas cuestiones de la corrupción que estamos hablando... Pero a ver... Pero yo lo que digo es lo siguiente. Nosotros tenemos la obligación... Nosotros tenemos la obligación de trabajar... Nosotros tenemos la obligación... No, no es chamuyo. Nosotros tenemos todos la obligación de trabajar para resolver los problemas de la sociedad. Pero no, pero a ver, a ver, Brancatelli, escuchame. ¿Vos creés que el gobierno anterior lo hizo? Si el gobierno anterior lo hubiera hecho, no nos hubiéramos... Pero cómo... Y los desocupados que... A ver, todos los desocupados que hoy tenemos en la Argentina son consecuencias del gobierno de... Y ahora hay mucho más que antes. Pero no... A ver, la verdad es que el gobierno anterior fue un desastre en la economía. La grieta está dada porque vos y él o vos y yo pensemos diferente. La grieta está dada porque al pensar diferente, si es que pensamos diferente, vos me tildes de gorila, de cipallo, de antipatria, o vos me pegues un palazo, o me pegues un puñalazo. Eso es... Pero yo no... Siempre que no haces ni agresión ni nada, el tabú no marca la diferencia y no tenemos que renegar de esa distancia que hay. La grieta... La grieta que se ha dado en la Argentina se determinó por la violencia verbal y la intolerancia. Si sacamos la intolerancia de lado, vos y yo podemos pensar diferente y no va a haber grieta en la Argentina. Tenemos que ponernos de acuerdo en una cosa, que hay que respetar la ley, hay que respetar la Constitución y las instituciones. Hubo dos partes en la intolerancia. Fernando Iglesias, ya que lo mencionaste, escribió... Pero no está Fernando Iglesias. No, quiero hablar bien de él. Escribió esta mañana en La Nación un artículo muy interesante que incluye intratables desde el primer párrafo y la discusión que tuvo aquí con Aldo Piñanelli. Hay discusiones que son posibles y él lo que propone es que en la Argentina hoy hay que discutir todos los temas, echándole la culpa a todo lo malo que pasó a las dictaduras y a los gobiernos nacionales y populares, pero propone una discusión. El problema de esas discusiones es si se establecen estos términos en que todos podemos discutir o si la discusión incluye, como dice Mariano, que después quieras cagar a trompada a la gente como pasó con una iglesia en este mismo programa con Piñanelli. ¿Quién está en contra de pavimentar las 200.000 cuadras que no tienen pavimento en el conurbano bonaerense? ¿Dónde está la gripe, muchacho? ¿Quién está en contra? Nadie. Nadie está en contra. Estamos todos a favor. Entonces, lo que no estamos discutiendo es cómo. No se está discutiendo. Yo, digamos, me dedico a la creación de empleo, cómo Cuerno hace un Estado para crear 100.000, 200.000, 300.000 puestos de trabajo. Escucho todo tipo de programas donde se habla de que hay que crear empleo, que hay que crear empleo. A ver, fideicomiso al costo en cada barrio, 35 asentamientos en Moreno. ¿Qué persona de Moreno haya votado a Cambiemos al Frente para la Victoria o al Frente Renovador no quiere poner 50 cuotas de 1.500 mangos para urbanizar su barrio? Nadie. Quieren todos. ¿Quién no lo discute ni los medios ni la política? La unidad. Vamos directamente al otro tema que tiene que ver con las patotas y la...